ay chicas como están en el día de hoy les voy a comenzar un blog voy a estar saliendo con mis hijos y voy a buscar a mi otra hija que se las voy a presentar porque no estoy segura si ustedes ya la conocen pero estoy esperando que mis hijos salgan de la casa ya aprendí la guagua para que enfríe y hoy es el día dedicado para mis hijos así que vamos a comenzar a ver qué pasa en este día miren a mi negrita hermosa miren ese pelo qué bello miren a mi rubia y miren allí ver ese va a ser mi próximo chofer ver allí ver así que voy a lavar la guagua y eso y nos vamos por ahí scarlet say hi esa es mi otra hija scarlet isabella santiago de quien tu eres de titi de titi de titi pero nos vamos ahora y con mascarilla porque hay que hacer todo con mascarilla me parque bien abajo mira ahí abajo la guagua está allá abajo sola so vamos a ver cómo está esto aquí está bueno el clima hoy ok so that's your first are you here for birthday honey no ok so you all will need waivers if you're going to play i'll show you where to go for that ok thank you aquí estamos llenando esto vale que te la van a poner que te la van a poner ah me gusta dale la mano ahora las medias ahora las medias vengan tal vez este 3x cogelos carly 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 3x y la tuya coge falta una mas carly 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 Se ve muy bien. Ya Doña Scarlett tiene las medias. Vamos para acá. Sentamos al locker, hay que pagar 4 pesos por 3 horas. ¿Sí ya? Ya, ¿verdad? Ya. Vamos a brincar, tenemos 2 horas. Yo no sabía que te iba a brincar, yo me vine en traje, pero eso no es nada. Como quiera voy a brincar con los nenes porque quieren que me ponga a brincar. Vamos a jump Scarlett. Vamos. Que yo voy a traje. Jump Scarlett, jump. Vamos. Vamos, mami. Vamos, mamá. Dale, gorda. Dale, brinca, gorda. Brinca, Jibel. ¡Hueva! No, Polán. Pues Polán es local, 0-3, 0-6.89. yo lo aguanto vete huepa Scarlett mira ahí van, ahí van vete gorda dale dale beba beba go ahí van a pelear beba y gorda ay no la ver a ver ahora va Jipel dale beba dale beba go dale Jipel mira la Scarlett por allá mira que bandida le digo que una foto una foto y mira que lo saca los dedos ya mamá vamos para otro vente Scarlett go para allá adentro para allá beba mira se trepó para allá ya no espera mira la mira la good job Scarlett esta nena es eléctrica vete beba mira acá con Jipel Scarlett estamos haciendo la fila estamos haciendo la fila para montarnos en los gocars ¿verdad Jipel? él va a guiar yo me voy a montar con él y él va a guiar ahí están los gocars hay que hacer la fila aquí y vieron chicas que en este lugar a la entrada nos cogieron la temperatura a todos y aquí se supone que todo el mundo tenga mascarilla todo eso es bueno es más seguro para uno poder verla pues estar con los nenes mi sobrina está por allá atrás mi sobrina está por allá sola y yo voy con gorda yo ni sé cómo esto sirve gorda va a guiar gorda va a guiar estoy asustada voy a chocar va beba ahí va beba ahí va beba porque ella aquí casi me lo puedo pisa 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 dura sin miedo mami es que estamos pesadas ahora sí vamos a mandar ahora es dale gorda dale gorda espantada como la madre que te parió dale gorda quiero grabar escarle dale mami dale mami ahí va escarle dale mami dale mami dale mami dale mami gorda que te pasó en el cajito se le cayó una muera en el cajito a gorda y doña escarle iba gris y gris te ayudan a mamá sale pisa de pisa ahora voy con beba ahora vamos a gb ahora voy con la rubia al frente va mi sobrina y atrapamos nosotras el nene va bien atrás pasale pasale volte va pisa le pisa le veba duro oh my god oh my god oh my god Vamos a pasarle, vamos a pasarle Oh my god Ay, se fue Vamos por acá Se van a tirar Mira los bebés míos Tirándose por una slide Estamos aquí esperando para que se monten en el otro ¿Qué pasó mamá? ¿Te gustó? Lo malo aquí es que las filas se tardan bastante En lo vocal nos montamos como tres veces Y estuvimos como una hora esperando Pero este casi no tiene fila Déjate la mascarilla, póntela bien No hace caso Date quieta Que estuviera conmigo viviendo tal tiempo estuviera derechita Pero no, no hace caso Es una pelea cada vez que salgo con ella Ay, que no se te ven ni los ojos Así mismo Hola, súbete la mascarilla Déjate la mascarilla Póntela Póntela Miren, ellos ahora lo que van a hacer Es que van a desinfectar las máquinas Antes de montar los nenes otra vez Póntela 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 Ay, no hace caso Ay Amájenme en el bebé que se me cae El bebé grande El bebé grande Es que es una bandida Ella es una bandida, mira No Scarlett, be nice porque te bajan Stop Escucha 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 Escucha, escale 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 Escucha 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 mira la hija mía mira beba beba ii tocaron ¡Suscríbete! ¡Mira la otra, mira la otra! ¿Qué pasó Scarlett? ¡Te están jodiendo! ¿Cómo Scarlett? ¡Mira! ¡Mira qué lindo para los nenes! ¡Jump Scarlett! ¡Jump! ¡Jump Scarlett! ¡Qué atrevida! ¡Está lindo esto! ¡Dale! ¡Dale regola! ¡Dale go! ¡Jump Scarlett! ¡Jump mami! ¡Vente por acá Scarlett! ¡Carlett! ¡Ay! 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 ¡Ya por lo menos me senté aquí porque yo estoy viejita! ¡Me canso rápido! ¡Está caliente aquí adentro! ¡Y como ella no se pudo trepar por allá! ¡Mira por donde se está trepando! ¡Miren! 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 la tumban, espérala, que la tumban, esas nenas están grandes, cógela, cógela, mira, 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 bueno, chicas, y ya salimos de, del sitio donde estaban los nenes jugando, le estuve comprando a McDonald's, comiendo aquí en la guagua, y pues, estoy aquí en Family Dollar, a los que los nenes compran unos audífonos, y ya después vamos de camino a casa, ya no vamos a hacer nada más, porque la verdad, ya yo estoy bien cansada, así que, hasta aquí va a hacer el vlog, del día de hoy, fue día de, ay, dame suave, porque aquí hay muchos hoyos, se van a virar las olas que tengo ahí, hoy fue día de, de que mis hijos disfrutaran, porque la verdad, que no han podido hacer casi nada, por lo mismo, después de la pandemia, y eso, se aprovecharon en el día de hoy, y disfrutaron, así que, mis amores, hasta aquí, y me despido, las veo en un próximo videito.